3. La prensa internacional se ha hecho eco de la entrega de despacho a Leonor en Zaragoza y no todo lo que han dicho ha sido agradable. Desde Reino Unido han recordado algo que a Leticia no gustará nada. La princesa Leonor, 18 años, vivió ayer una jornada muy señalada en la que sus padres los reyes Felipe, 56 años, y Leticia, 51 años, y su hermana la infanta Sofía, 17 años, no faltaron a su lado. La heredera recibió el despacho de Alférez en la Academia General Militar de Zaragoza. Después de un año cursando su primer curso de formación castrense, este emotivo evento fue un hecho histórico con el que puso la guinda a meses de este aprendizaje obligatorio que está llevando a cabo para ser la futura entrega de despachos que ha llegado hasta la prensa internacional. Algunos medios de comunicación del extranjero se han hecho eco del momento vivido por la familia real. Uno de los que ha dedicado una parte extensa al momento, ha sido el Daily Mail. Desde Reino Unido, han destacado el momento haciendo alusión a Felipe y Leticia como, orgullosos padres, a que don Felipe se mostró contenido pero feliz, al compromiso de la princesa Leonor con su formación militar. Pero más allá de destacar todo esto, ha habido un comentario de lo más incómodo. Aunque hace tiempo que no se habla de Jaime del Burgo, el que fuera cuñado de la reina Leticia y marido de Telma Ortiz, desde el titular del artículo han hecho alusión a él. El citado medio ha destacado que este momento de la princesa Leonor ha llegado en plena polémica por esta cuestión. El comentario exacto ha sido que el rey y su esposa no mostraron ningún signo de agitación en la ceremonia, que tuvo lugar apenas horas después de las últimas afirmaciones explosivas de su excuñado Jaime del Burgo, quien a principios de este año sugirió que tuvieron un romance después de su boda con el rey.